¿Qué tal para hoy? Estamos arrancando un nuevo ciclo, cancha de local arrancando, bueno, con un técnico que hay que bancarlo. ¿Macari? ¿Te gustó la elección? Sí, 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 es lo que había igual creo. Así que lo vamos a bancar, lo vamos a, obviamente, recién arranca esto y hay que bancarlo. Yo creo que entre las pocas opciones que había, era lo que se dio. Así que yo creo que estamos bien. El libro de pases, ¿te gustó las incorporaciones? Aunque está inhibido todavía, pero lo que fue a la búsqueda, ¿te gustó? No, no me gustó y igual, si hubiese gustado, estamos en la misma porque está inhibido, así que... Pero yo creo que hay, con los chicos, hay que darle más rodaje a los chicos. Hay que dejar eso de que son chicos, no, hay que mandarlos a la cancha de a poco, pero hay que mandarlos a Parmo, López y todos los chicos. Que empiecen a tener rodaje y bueno, yo creo que le puede dar funcionamiento. Gracias. De nada, papá, buena noche. ¿Cómo estamos? Vení, vení acá, vení acá, cortito, ¿cómo estamos? Ay, mirá, mi diablito. Contento. Hoy volvemos a la victoria. Mostrame al diablito. Primera vez que viene a la cancha, ¿cómo se llama el mini diablito? Bastián. Bastián. Bueno, ahí está saliendo en Fox, acá está el encantador de vestimenta. ¿Están iluminados los cuernitos? ¿Un resultado para hoy? Dos a cero. Dos a cero. Dos a cero. ¿Tienen luces los cuernitos? Aquí Adri me pregunta si los cuernitos están iluminados. Sí. Sí, cómo no, siempre. Muy bien, miró el tridente. No, de nada, de nada, buena noche. Cuidado con el tridente. Bueno, y tenemos un par de hinchas más, ¿cómo andamos? Todo bien, ¿y vos? Bien, bien. ¿Vos cómo estás para hoy? Y con ganas de sufrir, me parece. Con ganas de sufrir ya en la previa. Ya estamos, ya estamos. Claro, claro, vamos a ver qué pasa. Pero vos sabés que yo recién le planteaba a mis compañeros, que están cerquita de la Sudamericana también, viendo la tabla anual, a un punto de instituto. Que le avisen a la defensa que el partido empieza, porque si van cinco minutos y vamos perdiendo a cero, hermano, no vamos a nada. No vamos a nada, pero bueno, la fe le ponemos. Gracias. Gracias. Dale, gracias. Bueno, ahí tenemos a los hinchas de rojo en la previa.